Soy soy Volvió el terrorista El rapero que te explota cualquier pista El varón que se lo mete a las mujeres de lo artista Del movimiento urbano soy protagonista No me gustan chapeadoras si no salen en revista Yo al fono y con tu cuero yo me bebí par de Johnny Ella está sofocada porque me filmó la Sony Me dice que tiene una fantasía en Hawaii Fumando pila de hierba con la imagen de la Night White Pa' tu dolor toma pastillas relajantes Soy empresario político y cantante Me decían loco y me humillaron bastante Ahora tengo más de cien millones y reloj con diamante Par de negocios que me dejan mi porciento Pa' verme cantando tienen que darme trescientos No soy el más rico ni caro del movimiento Pero soy el más intelectual y el que tiene más talento Vivo alquilado y tengo cuatro apartamentos No tengo problemas, vivo mi vida contento Treinta y dos añitos, este es mi mejor momento Un riquito quieto, escucha como me siento Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y soy Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso Ahora vivo tranquilo, no tengo que vender kilos Y me siento como si fumara hierba con Danilo Soy lo minero, pregúntaselo a Pipilo Palín tiene nueve tres y no la metí en asilo Por demanda de mujeres, semanal me despilo Acroarte me la chupa y no quieren admitilo No hago trampa, no compro seguidores en redes sociales Yo no lo veo en premios internacionales Tres discos de oro, cien millones de views Y no canto en todos lados, rana, ¿cómo lo haces tú? Yo sé que tú eres un oso en estos Si Winnie the Pussy me preguntan cómo estoy Yo les digo, very good Es que no soy un obrero de la música Soy un Jesucristo sin la túnica En esto poso la letra única Y en los bancos saben el valor de mi rubrica Yo no soy un obrero de la música Soy un Jesucristo sin la túnica En esto poso la letra única Y en los bancos saben el valor de mi rubrica Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso Yo, 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 yo Master Beat En el instrumental, internacional, joven rico y famoso, inteligencia y calle, lápiz consciente, muy peligroso, internacional, joven rico y famoso, internacional, joven rico y famoso, internacional, joven rico y famoso, el mejor, aprendan a rapear. ULM Studios, lápiz music.